Y da la casualidad que miradlo en el libro gordo de PTC, también tenemos Centro Estudiano en Costa Rica, con lo cual vais a entregar en nombre del Centro Estudiano de Castellón de todos los que estamos aquí, de muchos que están, este escudo al presidente o al Diego Reciba del Centro Estudiano de Costa Rica. Y decirle que aquí, cuando llegamos a España, también tiene un Centro Estudiano de Castellón. Así que, ¿quién lo coge de nosotros? ¡Bravo!